Permiso. Tenemos Lucinda González, la esposa de Silverio. Nos dice hola, bendiciones aquí desde Cuba. Disculpa que te interrumpa, pero de verdad, gracias. Un aplauso para ella. Pongan las manitos, las manitos de todo el mundo a I.P. 27 para su vida. Libertad para su vida. Dios me la bendiga mucho. Dios me le dé fuerza a usted y a su vida. Porque ustedes, ustedes esas mujeres valientes, la mujer de un preso político le da energía a uno. La mujer de un hombre decente, un hombre afro-cubano, que está representando en alto la raza afro-cubana. Sí, ¿me escucha? Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Le llamamos de acá, de Estados Unidos. Carlos y Boris, ¿cómo está? Sí, ¿cómo está? Estoy tratando, pero me sale bloquear o denunciar. No me deja entrar. No se preocupe, por aquí podemos hablar con usted. ¿Cómo está usted? Bueno, imagínese cómo puedo estar. Desesperada, ya que ayer me llamó un preso, ayer no, antier, para informarme que habían llevado a Silveiro para enfermería, hacerle un chequeo y que lo iban a trasladar para el hospital. Pero este mismo preso me llama ayer por la tarde, de que ya trajeron a Silveiro, le hicieron el chequeo, pero no me da más información. No sé qué está pasando con Silveiro. Y temo, temo realmente por la vida de Silveiro, ¿viste? Yo quería, por mediación de este mismo programa, hacer una convocatoria para el 10 de octubre, Día de la Libertad de Todos los Esclavos, porque yo siempre digo, y voy a seguir denunciando, que a Silveiro han tomado esta represalia con él por dos motivos. Por su posición contestataria y por ser negro. Este sistema es muy, muy racista. Y yo sigo diciendo, y donde quiera me voy a parar, que a Silveiro lo han humillado, maltratado y golpeado por ser negro. Te decimos que estamos de acuerdo contigo y realmente el sistema de la dictadura como tal es un tipo de régimen racista que no respeta ningún tipo de derechos humanos y el ejemplo es este. Cuando fuiste a hacer la reclamación en los tribunales para que lo soltaran, ¿qué te dijeron? ¿Por qué no lo dejaron cumplir la sentencia en la casa? Mira, con el abogado hemos cogido y hemos hecho distintas solicitudes. Desde la licencia extra penal, esto es por segunda vez, una revisión de causa y hace poco, la última vez que fuimos, para solicitar la libertad condicional de Silveiro. Bueno, esa es negativa. Mira, el propio penal, o sea, el reeducador, la última vez que pude hablar con el reeducador, que más nunca lo he visto, esto hace siete meses, el reeducador me dijo que él había solicitado la mínima para Silveiro, pero que todo estaba en manos de la seguridad del Estado. O sea, el tribunal puede que diga de que suelten a Silveiro, pero si la seguridad del Estado dice que no van a soltarlo, no lo sueltan. Y evidentemente está entre esto. Hay muchas organizaciones mundiales como la Unión Europea, la Comisión Hidroamericana de Derechos Humanos, el ANICI Internacional. Son muchos, muchos órganos internacionales y de acá dentro de Cuba que estamos abogando por la libertad de Silveiro y por la gravedad de su enfermedad. Pero no hay respuesta. No hay respuesta. Y ese esbirro mayor Seúl me dijo a mí en el tribunal ese día de que si ellos le daban la gana me trasladaban a Silveiro para Santiago de Cuba. Yo le dije que no me retara, que a mí me gustaban los retos, que ellos podían hacer lo que les da la gana porque ellos son los dueños de Cuba, pero no son dueños míos ni de Silveiro. Manden a Silveiro para donde lo manden, yo voy a estar allí. Yo voy a decir presente, yo le voy a llevar sus alimentos, yo le voy a llevar sus medicamentos. Así me cuesta la vida en el intento. Eso, vivan convencidos a que eso es así. Silveiro ha sido un hombre muy bueno, es muy humilde, Silveiro no es una gente, como decirte, agresiva. Ahora, si tú lo empujas, como hicieron el día 20 de mayo, que lo empujaron y perdió la estabilidad y cayó en el piso y lo golpearon, claro que él tiene que responder como es normal. Pero en ningún momento Silveiro es agresivo, todo lo contrario. Silveiro es un amor de persona y puede dar fe a todo aquel que conoce a Silveiro. ¿De quién es Silveiro? Y Silveiro no es porque sea mi marido, pero Silveiro es un pan, una persona que se hace extrañar, de verdad que sí. Una pregunta. Mori, pregúntale, ¿en qué prisión está? Sí, ¿en qué prisión tienen ahora mismo su esposo? Él está en la prisión 1580 de San Miguel del Padrón. Oiga, estamos preguntándole, el chat está preguntando, ¿está recibiendo usted ayuda del exilio? Bueno, mira, yo no sé de qué me hablan más o menos, pero sí he tenido unos cuantos hermanos que sí me han ayudado. ¿Viste? Dentro de sus posibilidades sí me han ayudado. Anteriormente de este cierre yo estaba recibiendo cada tres meses una java de alimento y me estaban mandando los 43 pesos, esto es esto, por precio político 43.70, es lo que yo recibo acá. Pero la Wester Junior, o sea, el régimen ha prohibido que yo reciba dinero y esto está pasando no solo conmigo, con unas cuantas personas. ¿En qué parte usted vive? En La Habana, en La Liza. En La Liza, no se preocupe. ¿En qué parte de La Liza? Exacto. ¿En qué parte de La Liza? Porque soy de La Liza. Pregúntale. Y entonces ellos, yo personalmente, yo no puedo ir a la Wester Junior a recibir ni una pesqueta. ¿En qué parte de La Liza usted vive? Dos cuadras y media del Fran Pais, hospital de Fran Pais. Ah, perfecto. Se quita en mi casa, donde vivía antes. Yo tengo su teléfono, no se preocupe que vamos a buscar la forma de ayudarla y vamos a ver si contactamos con varias organizaciones que le pueden ayudar aquí y no vamos a dejarlo en palabras solamente. Además, vamos a organizar, ya tengo su contacto, voy a organizar con la gente de mi chat y el chat de Carlos Calvo para ver quien quiera donar para usted y yo personalmente voy a buscar la forma de que se lo lleven. Usted sabe que hay que hacerlo escondido para que no se den cuenta, pero ya buscaremos la manera. Sí, es verdad. Es verdad. Después yo le explico esas partes. No se las deje saber a esto de generado. Pero sí, verdaderamente nosotros hemos tenido que usar otra estrategia, ¿viste? Un ejemplo, te voy a decir, pero no es así, pero te voy a poner un ejemplo. Si a mí me mandaran algo, yo tuviera que ir a otro municipio a buscar lo que me mandaran. ¿Viste? Porque realmente, evidentemente, directamente a mi casa, no, no deben de llegar. A ver, Boris, pregúntale. Señora, señora, me escucha. A ver, pregúntale, Boris. Me van a hacer una pregunta para hacer. A ver, pregúntale, ¿quiénes son los que le llevan los 43.70? ¿Y qué puede hacer con 43.70? Sí, usted me dijo que le habían dado 47.70 o 43.70. ¿Qué organización es la que se lo da? Bueno, quien me envía este dinero es Juan Adolfo Fernández. Es el que me hace el envío. No sé, creo que él es de la fundación o del directorio. No, no sé. De todas formas, yo voy a averiguar y en el privado te diré. Sí, ese es mi número de teléfono. Ahí lo tiene ya para lo que usted necesite y vamos a organizar. Señores, Carlos, yo creo que a partir del lunes vamos a empezar a recoger dinero por cinco días para enviárselo a ella. Yo por lo menos me comprometo. No sé si estás tú de acuerdo. Hola, tú nada más algo, una cuenta, Boris. Yo te deposito y todo, que empecemos a depositar para que tú le hagas llegar el dinero a ella. Y también un llamado. Déjame ver cuál es mi cash app para ponerlo. A ver, Boris, y un llamado a las organizaciones que reciben ayuda. Por favor, por favor. Ahí está. Por otra directa, me mandan el link aquí por ese. Déjame ver si lo puedo hacer. Voy a intentarlo ahora mismo. Deme un instante. Por WhatsApp me lo mandan y yo puedo entrar. Vamos a hacerlo. Déjame ver si lo puedo hacer. Ah, para entrar a la directa, Boris. Sí, quiere entrar a la directa. Eso es muy bueno. Buenísimo, buenísimo. A ver si la conocemos todos. Amigo, a partir del lunes Boris va a poner su cachá para mandarle la ayuda a la esposa de Silverio Porta. Vamos a dar un paso a los cubanos, como se debe hacer. Como hacía Martí. ¡Suscríbete al canal! Gracias.